En el círculo infantil Sonrisas al Mundo del municipio de Medialuna se elabora en la terminación de un nuevo salón que asumirá niños de segundo año de vida en el nuevo curso escolar. Esto lograría beneficiar a madres trabajadoras que en este momento no tienen respuesta a su necesidad. Sería para una capacidad de 20 niños que comenzarían en segundo año de vida. ¿Por qué motivo? Porque ya nosotros tenemos un salón paralelo de tercero, cuarto y quinto año de vida. Porque en esta institución no tenemos preescolares. Ya los preescolares estarán en el seminternario. Este salón quedaría con todas las condiciones que necesitan los niños de segundo año de vida. Porque se ha pensado en eso. Todo ha sido por el libro de organización, con todas las condiciones. Todo ha sido en beneficio de esos niños y acorde a esa edad. Se ha hecho un trabajo, todos los trabajadores están inmersos en esta tarea, cumpliendo al máximo, trabajando horas extras. También hemos tenido mucho el apoyo de la familia. Ahora el sábado hicimos un trabajo voluntario donde se hizo un trabajo arduo con todas las recogidas de escombros. Cosa que nada más quede pendiente todo lo que tiene que hacer con la parte constructiva de la brigada. Además de la remodelación del nuevo salón, se trabaja en la rehabilitación de forma general del centro, pintura, reparación de muebles, las cercas y todo un movimiento que asumen las brigadas de construcción, de educación, trabajadores del círculo y la MIPIME Progreso con las labores constructivas. Se han realizado tareas fundamentales como la colocación de tejas acanaladas de zinc con pooling urbanizado. También se realizaron tareas de colocación de muros de bloque y ventanas Miami con lucetas de cristal. Ese objetivo de las lucetas y las ventanas, como pueden observar aquí, se observa que hay varias ventanas con el objetivo de dar iluminación y claridad al local. Y se está trabajando ahora también en el desmantelamiento del piso porque estaba dañado, para colocar nuevas losas para que quede con una terminación más adecuada. Todo como parte del proceso inversionista que este año priorizó la construcción de las escuelas primarias Rafael María de Vendive, Julio Díaz y el mantenimiento del círculo infantil Sonrisas al Mundo para ofrecer mejores condiciones de vida a alumnos y maestros, aumentar la capacidad de niños beneficiados para responder a viejos reclamos de las madres trabajadoras. Esto también fue uno de los indicadores que el municipio tuvo buenos resultados a nivel provincial por ser uno de los municipios que más bajos tienen en estos momentos las solicitudes pendientes de otorgamiento a todos los sectores. El círculo infantil Sonrisas al Mundo de Media Luna entra a los mejores de Granma por el número de iniciativas para la atención a los niños de la primera infancia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.